Gracias a ustedes, sobre todo por darse esa oportunidad de estar aquí. Juntas conviviendo con las demás compañeras y pues aquí estamos con alguna parte de las concejalas, no son todas, son cerca de 65 concejalas y el resto son hombres, entonces, pero como hoy no se admitían nombres, pues nada más trajimos curas. Gracias. Gracias por todo ese apoyo que dan pues a los pueblos indígenas y su fuerza, su valentía, su entusiasmo, sus ganas de seguir adelante. Nos anima también para no rendirnos, no claudicar, no echarnos para atrás. Gracias. 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 Gracias.